Camila Soddy ha estado bajo los reflectores desde que inició su carrera, la actriz ha sido parte de la polémica, en el terreno profesional y personal. Sin embargo, Ora recibió cientos de buenos comentarios. Camila Soddy mostró sus dotes como cantante al publicar un vídeo en su cuenta de Instagram, con el que asombró a sus seguidores con su hermosa voz, la cual compararon con la de su tía Thalía y a la de otras artistas. De acuerdo con Publimetro, tras su actuación en «Luis Miguel» la serie, la actriz mexicana regresó al Instagram y compartió un pequeño vídeo para mostrar que canta, y lo hizo con mucho sentimiento. A pesar de hacerlo en un momento extraño, es decir mientras se secaba la mascarilla en su rostro. Los seguidores de la actriz se sorprendieron por la voz, y algunos no pudieron evitar comentar el parecido a Thalía, la tía de Camila Soddy, deberías arriesgarte y hacer teatro musical o alguna película, serie musical, mejor que se quede actuando porque canta como nosotros, estás perfecta y también cantas que te crees te amo, super voz. Un dueto con arroba Diego, no sé cómo te dejo oír Diego Luna. Saludos y bendiciones, andas de pre por la historia que subió Diego con Paulina, guau, qué bella voz, me recordaste a Thalía. Muy bien Camila saca un disco, canta igualito a su tía Thalía, me suena a Natalia Lafourcade, fueron algunos de los comentarios. Cabe recordar que hace unos años, Camila formó parte de la agrupación llamada Ella y el Muerto, que lanzó los temas, Señorita Corazón Venganza, Amores Residuales y Me Voy. Además, es sobrina de la actriz y cantante Thalía con acento agudo a punto NL. ¡Suscríbete al canal!